El proyecto HT Storage está centrada en la temática del almacenamiento energético a gran escala. Los socios del proyecto son CENER, que actúa como coordinador, la Universidad Pública de Navarra, NITEC y Luredera. La temática del proyecto deriva de la utilización de las energías renovables, en concreto de la necesidad de atender la demanda cuando las fuentes de energía son discontinuas y tienen naturaleza intermitente como el sol o el viento o la lluvia. Esto nos lleva, de modo natural, a pensar en almacenar energía. Los sistemas de almacenamiento térmico ofrecen una alternativa muy competitiva en coste para almacenar energía a escala de megavatios. En concreto en España tenemos un gran número de centrales termosolares que utilizan esta tecnología. España es el país que más tecnología termosolar tiene instalada en el mundo, unos 2 gigavatios. En concreto ya los objetivos del proyecto son desarrollar soluciones, medios y sistemas de almacenamiento térmico competitivos que permitan una evolución en particular de la tecnología termosolar y también proveer soluciones a la industria consumidora de calor en particular. Gracias. 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 Gracias.